Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona de esta tarde. La decisión de abortar en casa o acudir a otra ciudad del país es menos visible y se debe a varios factores, entre ellos que una institución pública de salud puede inducir el aborto de manera segura. Aunque el aborto en Guanajuato no es legal, las mujeres que han buscado la intervención médica no tienen miedo de la ilegalidad, más bien es la carga y el prejuicio social a lo que más le temen, porque ni siquiera en materia de salud hay complicaciones actualmente para ellas aquí en Guanajuato. Lo anterior lo comentó María, integrante de la red de acompañantes de León, quien agregó que en más de un año han acompañado a las mujeres en su proceso de aborto y ninguna de ellas ha tenido miedo para ser intervenidas. La alerta del protocolo AMBER no se ha convertido en una herramienta de búsqueda poco útil, porque si sirvió para un solo caso, todo valió la pena, pero sí presenta limitantes para lo que fue diseñada y también por cómo se ha complementado con otras herramientas. Lo anterior lo señaló la directora Tania Ramírez de la Red por los Derechos de la Infancia en México, quien agregó que la primera limitación son los criterios para activarlas, además de una mayor capacitación y capacidad de coordinación institucional, así como una mayor apertura y voluntad por parte de las fiscalías y por último la burocracia. El limón en los mercados, fruterías y tiendas de abarrote se disparó por los cielos ya que oscila entre los 70 pesos por kilo. Un par de encargados de estos negocios de venta de fruta y verduras comentaron que el alza del precio per kilo se debe principalmente a la caída de la producción y a los frentes fríos que atravesaron estados productores como Veracruz, Michoacán, Oaxaca y Colima. Incluso la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal en noviembre alertó que a nivel nacional la producción de limón tenía bajas de más de 12 mil toneladas, lo que representaba una caída del 4% en comparación con el mes pasado. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te pierdas el siguiente bloque donde te tendremos información importante. ¡Gracias!